saludos de corto tecnológico que te harán la vida más fácil como usar la app p7 20 con tu cámara de seguridad wifi tipo espía a 9 la versión china en este vídeo voy a explicar las funciones y configuraciones más importantes de esta app y para ello ya deben tener configurado o conectado tu cámara de seguridad wifi espía en un teléfono si no lo han hecho tengo el vídeo tutorial donde explicó rápido fácil y sencillo este procedimiento voy a dar el indirecto en la descripción así que ahora sigamos a la acción excelente vemos que está activada la visión nocturna pero como hago para que se vea en colores voy a explicar algunas opciones básicas rápido pulso el icono que dice visión nocturna y me dice que está abierto para la visión nocturna yo le digo simplemente cierre y ya se va a ver en color aquí lo tienes excelente vemos que en la parte inferior hay una serie de funciones que podemos utilizar rápidamente la primera corresponde a tomar una fotografía de lo que se esté visualizando actualmente en la cámara esta va a ser grabada en el teléfono con que tú estás visualizando la cámara también tenemos la opción de grabar vídeo igual va a grabar en el teléfono podemos silenciar o no la cámara el parlante que tiene y el micrófono también podemos invertir la imagen voy a pulsar esta vertical y horizontal también tengo una opción de pantalla completa vamos a investigar otras funciones que tiene esta app la moda de atrás bien tenemos opciones generales de de esta cámara la primera corresponde almacenamiento de la nube actualmente no está funcionando tenemos la opción mensaje y corresponde a el listado de eventos que haya detectado la cámara y que se hayan grabado en la memoria microsd podemos hacer un filtro a través de colocando o seleccionando el día el mes y el año vamos a darle aquí atrás tenemos la opción ajuste ya voy a explicar qué significa y también tenemos la opción borrar y esta última permite eliminar la cámara del teléfono donde la estoy visualizando ahora bien voy a aplicar la opción ajustes en la primera opción puedo cambiar el nombre del dispositivo y ver la versión de la app actual así como también el número de serie de la cámara no es relevante mostrarla en esta en este momento configuración de grabación de vídeo bien aquí voy a tener las opciones de configuración de grabación de vídeo en la memoria microsd no tengo ninguna opción seleccionable porque sencillamente no tengo una memoria microsd actualmente en este momento ajuste de alerta alerta de batería baja si yo la seleccionó pues evidentemente me va a decir o me va a mandar un mensaje al teléfono de que la batería necesita ser recargada luz de la red es esta que está acá y yo la seleccionó o la desactivo y ya me va a apagar la luz azul que tiene la cámara pues simplemente desactivan esa opción para que sea un poco más discreta con la opción cambiar la red puedes llevarte la cámara de seguridad wifi con tu teléfono a otra localidad y asociarla a otro router sin necesidad de repetir el mismo procedimiento de conexión de la cámara con el teléfono compartir dispositivos está así es importante y es la que nos va a permitir visualizar la cámara en un segundo un tercero un cuarto un quinto y hasta un sexto teléfono contraseña del dispositivo y es que me va a permitir establecer una contraseña que va a tener la cámara para que al momento de tu iniciarla o tratar de visualizarla pues te va a solicitar la misma finalmente en la parte inferior tenemos las tres opciones página de inicio si la selecciona pues me va a mostrar el listado de las cámaras que yo tenga conectado en este teléfono en este caso tengo una sola obviamente la opción álbum y aquí podemos visualizar todos los eventos que están grabados en la memoria microcd y en el teléfono donde estoy visualizando actualmente la cámara también vemos una opción donde podemos visualizar el estado actual de la batería de la cámara en este caso dice que está 100% cargada